¡Hola mis queridos amiguitos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía, por si te doy un nuevo episodio, bienvenidos a Sofistication. En el videíto de hoy estoy con mis dos primas y mi amigo Alan. Ellos son Rebequita y Alexia y él, como les viene, se llama Alan. Y hoy vamos a estar haciendo juegos en la oficina. Pero antes de comenzar, vamos a estar haciendo un baile. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Por eso nuestro primer juego va a ser el shark, es decir, el tiburón. Uno va a ser tiburón y los dos van a ser pecesitos y vamos a tratar de que Alan, que va a ser el tiburón, no nos atramos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Acá! me caigo, pero eliminemos eso. Ahora vamos con el próximo juego que va a ser el Dolphin Race, es decir, vamos a encargar hasta que ella quiera, pero la que tenía que explicar fue Alex, mi prima, Alexia, se puso el chaleco porque para ella está más profundo y ella pues es la más pequeña de los otros tres, de cuatro, perdón, y tiene que nadar con chalecos a las vidas, ahora hay que no la juzguen, porque no la juzguen, porque no la juzguen, vamos a darle un fuerte abrazo, Rebeca, la ganadora por allá, y Alexia, que fue la ganadora para acá, nuestro penúltimo juego de hoy va a ser Piggy in the Middle, más Piggy in the Middle, y como yo les digo a Chico, uno va a ser el molito, que es como que uno se pone en el medio, dos se ponen a los lados y uno va a ser el juez, seguramente me va a tocar a mí, y le vamos a dar, esta pelota, esta pelota, la va a tirar y luego lo van a tener que coger en las dos esquinas sin tratar de que el del medio la coja, pero los van a tener que estar tirando, y si el del medio la coge, el que tiró la pelota va al medio, y la persona que está en el medio va al puente de la pelota, y si no, si se entiende, no se va a verlo después, ¿se me entendió? no, no mucho, pero bueno, ahora vamos a hacer un pierro, pero primero para saber quién es el Piggy, el Monkey, el Piggy, Marvin que es el Piggy, el Piggy, el Piggy.... no, 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 no... valse por ti bueno, ya está, no молодo eh piedra, papela o tijera piedra, papel o tijera no, 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 me veo, Juan A Alan le tocó ir para un esquina y yo voy hacer la joven Por aquí está nuestra primera competidora, que no le tocó ser el Monkey, el Piggy, el Ginny que es Alexia, por allá está el primero salido que es Alan y aquí está Rebe, Rebeca, que es el Monkey, el Piggy, el Ginny y aquí está yo, que soy la juez, que tiene la pelota más grande que su cabeza y no puede ver nada así que ya mismo la voy a tirar a la una, a la dos, a la tres ¡A la cobra! Música El próximo era la galimita ciega, pero principalmente en el agua Ponen los espejuelitos pero van a estar tapados Y потом las tres puertas y vas a salir, y han llamado Marco Polo Un dice Marco y el otro dice Polo Y uno tiene que tratar de... Ya estamos listos para empezar este juego Y revela que se quede 3 Ok ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! 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 Hasta aquí el video de hoy Yo espero que les haya gustado muchísimo Que se hayan divertido Veéndolo al igual que nosotros Nos divertimos haciéndolos Él también me está encantando Hace lo mismo con el vídeo Bueno No olviden suscribirse De darle like, suscribirme Por todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Y like y para que me ayuden también por allá Y ver los demás videos que tenemos en el canal Ahora sí, si mal, les mando un besito No quieran que sean próximas Nos vemos en el próximo video Bye Bye